Vamos al juez presidente de los tribunales de tierra que ofendió a los empleados de los tribunales de tierra llamándolos deslenguados, descerebrados y mentecatos a través de una circular que envió para advertir que no tiene ni ahijados, ni favoritos, ni preferidos y que él se crea con esa condición el que se crea con esa condición pues que se ape de esa mata La carta que llega a través de la línea de denuncias es la circular número 2 enviada a todos los empleados de los tribunales de tierra Ahora está firmada por Manuel Alexis Ritt Ortiz, juez presidente del Tribunal Superior de Tierras Según se supo Ritt Ortiz hizo la referida comunicación para advertir a todos los peledeístas que trabajan en esos tribunales y que estarían creyéndose que son favoritos porque el magistrado pertenece al partido oficialista La circular tiene fecha del 17 de enero del 2017